Ya hace más de 10 meses que no tenemos trabajo, 12 meses, que no nos pagan, nos quedamos sin salario, estamos reclamando lo que nos corresponde, Iber y Barro nos da la cara, ya fuimos al interior también a Monterrico, fuimos al supermercado Santino, que todavía sigue trabajando con la firma de Seven Group, y bueno, acá estamos todos con la verdad sin trabajo, necesitamos mucho, tenemos nuestros hijos, yo soy madre soltera, muchos de ellos son madres solteras, no tenemos un ingreso, aparte de todo eso nos perjudica porque seguimos en alta, nos quitaron el salario, no podemos cobrar aparte de eso, tampoco podemos pedir asignación hasta que él no se declare en quiebra y podamos solicitar el ANSES, la verdad que hay mucha gente que ya tiene más de 30 años y es muy difícil conseguir trabajo en el comercio. ¿Cuántos son en total aproximadamente? En total somos 120, 120 chicos, en todo el supermercado, sí. Esperemos también que Ibarra dé la cara y que por lo menos se nos dé lo que nos prometió, que no iba a dar porque la verdad que ya estamos cansados.